Tenemos una suma de apoyos en diversas modalidades de 30 mil 517 millones de pesos al campo, con el beneficio de 317 mil 686 productores. Tenemos una estrategia de trabajo de desarrollo de capacidades en lo general para poder fomentar una agricultura sustentable, que ese es el tema finalmente, y eso sucede con las demás instancias, organismos e instituciones que colaboramos todos los días en el sector agroalimentario de Veracruz. Nuestro estimado en productores son 317 mil productores y tenemos un estimado de más o menos 900 mil hectáreas que podríamos apoyar de estos pequeños y medianos productores.